que exilan a Pablo Freire el plan de bajo el gobierno ocular de un ministro llamado Pablo de Tarso que era ministro de educación el plan era hermanado con la iglesia católica, con la jerarquía católica que era partidaria de la teología de liberación, era alfabetizar millones de campesinos que era el plan de Pablo Freire que estaba en marcha, comunidades católicas de base más el método Freire ¿por qué? porque el voto en Brasil tiene que ser alfabetizado no hay voto analfabeta y entonces con Pablo Freire era una cosa pero un movimiento arrollador en el campo que permitía el acceso al voto de millones de campesinos según los cálculos de esta la militante católica resultado cuando echa al gobierno militar al gobierno de yo ocular para afuera y el primero que sacan es a Pablo Freire porque era un subversivo en ese momento bueno a mí me da no vergüenza decirlo pero yo 40 años después comprendo las razones poderosas por las cuales fue necesaria una dictadura en Brasil pero eso puedo pasar a cachavo en ese tema es que mi vida estuvo cruzada por esos hechos históricos yo voy a Chile en el momento en que en que está el gobierno de Freire empezando a atascarse y yo asistí a las movilizaciones a las movilizaciones en la plaza Bulbe era un mar de banderas rojas y yo era seducido por aquella digamos marea comunista impresionante y me hice socialista fue allí yo andaba con un muchacho llamado Patricio Castro que era militante desde la juventud socialista y me metió en esa corriente socialista cuando yo regreso con una mezcolanza en la cabeza impresionante cristiano de izquierda del movimiento de Freire que lo monto allá en Valencia etcétera y era cristiano revolucionario decíamos que era pero era marxistizante ya bueno ya va eso era yo cuando tenía 20 años yo 20 años y termino en Francia luego entonces con la corriente troquista ya definitivamente marxista y desencancho en 1987 después de estar 6 años en Argentina con el ala más radical y militante del troquismo argentino de Nahuel Moreno o sea y ahora ya alumbrado con lo de mi ley porque es que yo ese país lo conocí muy a fondo milité muchos años en él y era de esa corriente mundial que tenía su centro en Argentina desde allí fui yo a Europa del Este a lograr los primeros núcleos que lográbamos integrar de lo que era la confirmación de la tesis de Trotsky y el primer gran fracaso de la tesis de Trotsky que eran los proyectos de revolución política que no se dieron porque se frustraron a mitad del camino o al tercio del camino la tesis de Trotsky que vendía una revolución política en los estados donde hubiese degeneración burocrática del socialismo no solo no fue posible se frustró pero a mí me tocó vivirlo porque yo discutía con esos núcleos marxistas del otro lado del buro de Berlín o en la propia Rusia en como se llama en en Rumania en Checolovacia en Hungría y yo no entendía no querían saber nada del trotsky porque era la palabra la palabra maldita era Lenín ¿bien? y como los trotsky éramos leninistas pues no ellos no querían saber nada por supuesto que no querían saber nada de la ideología de los ocupantes rusos ¿bien? entonces países del este incluso el propio nacimiento del movimiento semi-marxista de los en medio de Gorbachev en la juventud rusa un tal Kakardinsky y otro llamado Ostrovsky estos dos jóvenes de los que yo tuve mucho tiempo en Moscú y como se llama y me invitaban a las reuniones con los con los jovenos de la huelga minera etc o sea la historia del derrumbe del socialismo y de la inviabilidad de las tesis de trotsky yo las vivía en carne propia cuando yo venía a Argentina y le explicaba mire no viene por la izquierda viene por la derecha viene la restauración capitalista masiva en todos los países de Europa Oriental no me querían creer casi que me anatemizaron ¿cómo se dice? lo volvieron anatema exacto ay Dios mío que vaina cuando se les pega uno los platines eso la ves eso y no me voy a quedar quieto hasta no pronunciado no lo anatemizaron lo anatemizaron entonces casi que era un paria en la organización porque abandoné la tesis de la revolución política eso no viene mi amigo eso está fracasado completamente y entonces ya ahí me desenganché o sea Dios mío desde estoy rodando el año 67 y llega el año 87 ¿no? y y y seguía sin sin ver otra cosa que no fuera la frustración de cada una de las cosas importantes que proponían los marxistas yo sencillamente desenganché y me fui al campo y a a ganarme la vida digamos una pequeña finca de de mi padre que había muerto el año 89 y volví a a esperar qué hacer y qué va la política me volvió a meter solo que ella me metió con signo contrario contra el chavismo que veía yo iba a acabar con Venezuela estaba bastante bastante aleccionado sobre que el marxismo es la ruina de una nación y un caudillo militar y por encima de todo castrista y digamos levantando de la población para hacerse pagar la vida de gratis el nombre de rimbombante etcétera fue suficiente para divorciarme completamente ese plan de vida entonces empieza mi búsqueda vuelvo a la búsqueda y ya entonces me permito ser y por eso quería terminar esta parte nada más por lo que había dicho de lo de el aborto etcétera es que yo en realidad los mejores argumentos sobre el aborto no es de mi de mi etapa de creyente católico son de mi etapa de como se llama de partidario de las ideas de Gustavo Bueno Gustavo Bueno explica lo del aborto a partir de la cosa más exquisitamente correcta que pueda imaginarse es que la autaxia de una nación y de un estado no puede sino condenar el aborto como una práctica distáxica del estado y de la nación es decir tú quieres recrear una nación en su vitalidad tienes que defender el derecho de los no nacidos pero es por tesis materialista de digamos de la necesaria eutaxia de una nación y de un estado y mira tú donde me vine a coincidir yo con mi tesis original católica de rechazar el aborto como propuesta de un católico ferviente que lo fui en mi juventud entonces y la cuestión esta ya de la feminazis esa fue que me tocó sufrirlas en la en la confrontación ideológica de en España o en la propia Argentina eso da vergüenza ajena la la degeneración con la que han emprendido las luchas estas estas camaraditas como estas mujeres del movimiento feminista una cosa que da vergüenza ajena y entonces ver todas esas movimientos que concentran estos globalistas de las grandes big tech y emprender el conocimiento de la propia sociedad norteamericana que me ha tocado en estos años con una desgracia que se la comunico y que se entere mis amigos no importa la desgracia mía es que nunca aprendí inglés porque yo era de una lengua de imperio mi amigo el español es una lengua muy fuerte muy suficiente y yo llegué a Miami que es la desgracia de cualquiera que quiera aprender inglés y cómo aprender inglés si tú no hablas español resultado no pude compenetrarme a fondo con el idioma de esta nación pero me ha permitido sin embargo conocer muy de cerca muchas de las experiencias de la vida cotidiana de los norteamericanos y conocer más o menos el ambiente político y gente como Godo que es el invitado de la amiga Johanna nos permite estar cercano al movimiento de Trump y el propio Fanon Ganon el que era uno de los teóricos amigos de Trump tenía un movimiento y el amigo Humberto estaba cerca de ellos y nos permitió entonces estar cerca de esta confluencia de opiniones en torno a este caudillo que lo llamen populista que lo llamen como quieran pero este tipo representa lo mejor de las tradiciones norteamericanas unas banderas muy bien plantadas sobre la libertad de comercio la defensa de la propiedad el conservatismo sano de la sociedad norteamericana y los intereses imperiales que no es que los abdica sino que los quiere defender de manera más inteligente usando ese poderío militar impresionante para persuadir que no se meta con los Estados Unidos porque lo que está detrás del presupuesto militar de Trump que es el más alto de la historia que dejó 700 mil millones de dólares de presupuesto militar 10 veces el de la Unión Soviética 5 veces el de China no es la de una potencia que está retirada ni nada por el estilo es una propuesta que es políticamente compleja porque ahora es que uno cae en cuenta de que este hombre fue un paréntesis adelantado a interrumpir la decadencia norteamericana y a proponer a Estados Unidos en un nuevo elan de revitalización de las propuestas del imperio americano por eso o es la decadencia de los de las víctimas que esta de los propietarios de estas grandes redes mediáticas del propio Gates del Zorro de toda esta peste de la feminazi de toda esta guarandinga no se llama de sustituir las clases por la lucha de sexo y todas esas vainas y llevando a Estados Unidos a una feroz decadencia de su nivel educativo de su nivel cultural de su pérdida de objetivos nacionales o es esta o es una especie de renovación que perfectamente es un centro de vida bajo la éxida del conservatismo de Trump si Trump encabeza esa vaina Estados Unidos puede ser hegemónico para el resto del siglo si no hay triunfo de esa tendencia sino que se va comiendo el globalismo y todas estas corrientes disturbentes la esencia de la cultura imperial norteamericana pues vendá el dominio chino al fin y al cabo es una criatura norteamericana de los últimos 30, 40 años esto viene de la guerra de Vietnam esto viene de Nixon y Kissinger este plan de hacer Kissinger Kissinger eso de hacer de China una potencia económica eso es una idea yanqui una idea yanqui y ahora el hijo le salió díscolo porque los tipos chinos al fin que piensan su vaina para dos y tres siglos este bueno no querían cambiar su régimen político pero la condena al régimen político totalitario que por definición lo tenemos como libertarios es un poco más complicado el tema ¿sabe? porque en última instancia a ver reflexionemos calmadamente aquí por fin en este islote de pensamiento libre que podemos ser entre los repúblicos a ver amigos ¿cómo administrar mil, dos mil millones de chinos en una sociedad con las democracias occidentales incluso? no, no se puede entonces ese modelo chino además de ¿qué le viene? China tiene cuatro mil años de dinastía chicos y de una vez el modo de producción asiático que lo tanto lo digamos lo ponderaba Marx como la expresión de una burocracia que se hace eficiente como burocracia escúchame el chichipín este es un bicharraco seleccionado entre otros cien millones y entre otros veinte millones entre otros millón y entre otros cien mil y entre otros veinte mil y entre otros mil y entre otros ocho diez y entonces el tipo los seleccionan para dirigir ese gigante de la población que es china bien estamos frente a un fenómeno que los occidentales no podemos entender fácilmente resultado no me vean muy chino no se me han rasgado los ojos todavía este yo soy pro occidental como podrán imaginarse soy ferviente partidario de esa renovación de la potencia americana como doctora del llamado mundo libre pero el mundo libre mis amigos ocurre que está reducido a Europa y a América hispánica en serísimos problemas de sobreviviencia todo lo demás son regímenes despóticos o autoritarios o con otra filosofía lejos muy lejos atrás dejé también la manía esta de los occidentales de despotricar de Putin como si fuera comunista y de despotricar de Rusia como potencia comunista no es comunista Rusia ni Putin es comunista ruso del imperio ruso reminiscencia de los are reminiscencia incluso reclamando la continuidad del aparato estalmista totalitario que gobernó bajo Stalin y bajo todos los mandatarios soviéticos desde Lenina hasta Gorbachev y es una herencia que el señor Putin utiliza para los intereses de una aristocracia capitalista rusa que se robó la propiedad estatal y ahora trata de mantener algunos segmentos de la economía mundial bajo su alero pero que bueno no es tan fácil resolver el tema echándole peste como si fuera una continuidad estricta la Unión Soviética y Moscú si da rabia pensar que Moscú hace una propaganda diplomática repugnante respecto a Venezuela por ejemplo repugnante la frasecita y los dictados de esto de las agencias rusas de ¿cómo se llama? de publicidad política de su sistema es una cosa que da dolor su nivel de atraso y de estupidez y de idiotez cuando hablan de Venezuela bueno pero ese no interesa el ruso esos no son los nuestros y por supuesto habrá que seguir los adversando pero no por comunistas sino por imbéciles porque se alían con alguien que les da gratuitamente ese apoyo diplomático desde el castrismo y desde el chavismo y esa es una lamentable equivocación de la diplomacia rusa que nos cayera mucho mejor si desengancharan de esa peste que significa que no 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 CC por Antarctica Films Argentina